¿Sabías lo que es el chocó? Pues no es ningún rubiecito que haga por ahí, no. Es una forma de conservar los suelos en Potosí. Así que no es lo que vas a hablar, es pues hacer también. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos. Vamos. Aquí estamos encontrando ya donde el hogar que vamos a trabajar. Vamos a comparte trabajando. Esto vamos a hacer a conservación de suelos. Entonces, llamamos nosotros chocó cuando unas personas con otras personas o con ocho personas, con diez personas, hacemos juntos, compartimos el trabajo de un chocó. Un poquito hay que percar con las piedras para proteger la tierra. Va a parar la tierra de la lluvia, también va a proteger del viento, también. Para eso hacemos esas conservaciones de suelos. Para el tiro certero que tiene el gatillo.